Hola, soy Karin Nicolás, la persona encargada de este ratito que vamos a dedicar a unos ejercicios muy suaves, relajados, combinados con la respiración, que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud. Importante, conectar con nosotros mismos, con nosotros, conectar con nuestra respiración y con cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir haciendo ejercicios para mejorar la circulación de la energía, del chi, para aliviar cualquier dolencia y mejorar el disfrute de nuestro día a día. Para comenzar, vamos a cruzar nuestras manos, ponerla en la posición, manos derechas cerradas, izquierda encima, inclinamos un poquito la cabeza, muy buenas, bajamos los brazos, abrimos la pierna izquierda y ahora vamos a dedicar unos cuantos minutos a desconectar del exterior. Ya sabéis que siempre os digo que este ejercicio es muy bueno y lo practiquemos cada día. Alivia el estrés, alivia la ansiedad y además los que padezcan insomnio también nos ayuda un poquito a conciliar mejor el sueño, además de permitirnos disfrutar mucho mejor de nuestro presente, porque somos más conscientes de nosotros mismos, de cómo respiramos, de cómo nos encontramos, y así todo lo que hay a nuestro alrededor va a ser mucho más perceptible a nosotros y vamos a poder disfrutar más de todo ello. Punta de los pies, mirando hacia adelante, un poquito la rodilla floja, hombros relajados, brazos al largo del cuerpo, inspiro por la nariz, exhalo por la boca, intentando hacer un poquito de parón al inspirar y al exhalar, y permitiendo que nuestro cuerpo se balancee hacia adelante y hacia atrás, como yo estoy haciendo, vamos dejando que el cuerpo vaya hacia adelante y hacia atrás, como si hubiera un hilo que cae del cielo, que nos permite ese movimiento, ese movimiento también a la vez, lo que hace es dar un ligero masaje a nuestros órganos. Además, ayuda a fortalecer el equilibrio y la concentración. Siempre muy pendiente de nuestra respiración para conectar con nuestra parte más interna. Fijaros que el aire que cogemos siempre está ahí para nosotras, para nosotros. Y una vez que hemos hecho esa pequeña desconexión, dejamos ir todos los pensamientos que vayan apareciendo en nuestra mente, como si fueran burbujas de agua que se explotan y van disolviéndose en el espacio. Y desde el centro, empezamos a mover un poquito, ya empezamos con la parte física, nuestros deditos de nuestra mano, muy suavecito, intentando poner atención que pasa con el nuevo guardadero y nuestras muñecas, haciendo círculos en un sentido y en el otro sentido. Muy bien, y ahora vamos con los hombros, haciendo círculos, igual, en un sentido, intentando hacerlos grandes y luego un poquito más pequeños y un poquitín más pequeños. Y hacia atrás hacemos igual, empezamos haciendo los grandes, otro más grande, y ahora hacia adelante, ¿vale? Y hacemos lo mismo, grandes y luego más pequeñitos. Y con la cabeza vamos a fortalecer un poquito las cervicales, mover un poquito todo el músculo, circulaciones, tendones, que forman y permiten el movimiento de nuestra cabeza. Así que vamos a dejar caer hacia adelante, al centro, y ahora vamos girando a la derecha, girando a la izquierda, girando a la izquierda, girando a la derecha, girando a la izquierda, y desde el centro, inclinamos un poquito la cabeza hacia un lado, y ahora desde el centro, ponemos las manos en la cintura, y hacemos unos poquitos círculos, despacito, ¿eh? Lo que siempre os digo, que siempre imaginamos, estamos pendientes de ese hilo, bueno, que cae del cielo, y las raíces en la planta de nuestros pies. Y al otro lado, esto ya lo vamos conociendo, ¿verdad? Después de las clases que llevamos compartiendo juntas y juntos, y ahora, como ya sabéis, las rodillas, dándole gracias a las rodillas, por la labor que hacen en nuestro cuerpo, ¿vale? Y luego, unos poquitos círculos, primero en un sentido, y luego en el otro sentido. Hoy vamos a juntar un poquito las piernas, y una vez que las tenemos las piernas juntas, vamos a mantener las manos en las rodillas, y vamos a flexionar, y a estirar, ¿vale? Con mucha suavidad, los que no podáis estar de pie, que estéis sentaditos, ¿vale? Pues hacéis lo mismo, estiráis, acercáis, estiramos y acercamos, ¿vale? Con las piernas abiertas, vamos a soltar un poquito la cintura, dejando que los brazos estén muy relajados, ¿vale? Notar como van desapareciendo tensiones de la cama lumbar, y vamos notando como nuestro cuerpo va adquiriendo cada día un poquito de más flexibilidad, ¿vale? Vamos a parar en el centro, y vamos a acercar un poquito los tobillos. Vamos a hacer un sentido, el derecho, y luego en el otro sentido, y ahora el otro pie, en un sentido, y él en el otro sentido. ¿Vale? Así ya tenemos completas todas nuestras articulaciones un poquito movilizadas, para que pierdan esa tensión acumulada, ¿vale? De todo lo que llevamos día a día. Vamos a estirarnos un poquito, mira, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a imaginar que con la punta de los dedos, de la mano derecha, queremos tocar el cielo, así que lo que vamos a hacer es ir hacia arriba, si estamos sentados también lo hacemos igual, ahí estirando, dedos, muñecas, brazos, costado, y ahora vamos a subir el talón derecho, pero sin inclinarnos, ¿eh? La mano se mantiene mirando hacia el cielo, lo único que hago es subir el talón, elevar el talón para notar mucho más intenso el estiramiento. Y ahora muy despacito, bajo el talón, y bajo el brazo, ¿vale? Lo dejo relajado, no lo bajo del todo. Y ahora estiramos el izquierdo, empezamos con la punta de los dedos, luego la mano completa, el brazo, el costado, arriba, arriba, y ahora sin calcernos, elevamos el talón y vamos a notar el estiramiento mucho más intenso, ¿vale? Abre, muy bien. Y ahora con las dos manos, mirando con las calmas como yo las tengo hacia delante, vamos a subir los brazos, y ahora poquito a poco los vamos a bajar apuntando como hacia la diagonal, ¿vale? Y una vez que estamos a la diagonal, vamos con la mano derecha como si quisiésemos tocar la pared de enfrente, vamos a ir estirando los dedos, la muñeca, el codo, el hombro, y vamos a aflojar. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra. Izquierda, estiro, intento llevar con los dedos, en donde estirar el codo, el hombro, y recojo. Y ahora vamos a bajar un poquito más las dos manos, ¿vale? Como a la altura de los hombros. Y ahora igual, como si quisiéramos tocar la pared de enfrente, estiro con la derecha, muy bien, seguro que lo estás haciendo muy bien, recojo, y ahora con la izquierda, de la misma manera. Intento con los dedos, con la muñeca, con el codo, con el hombro. Relajo, y ahora lo intento con los dos, pero voy a poner las palmas de las manos mirándose entre ellas. Y voy a estirar, respiro, exhalo, recojo mis codos, y voy abajo. Y ahora lo vamos a hacer a la diagonal, pero mirando hacia el suelo, ¿vale? Vemos con la mano derecha, como si quisiéramos tocar el suelo, pero frente a nosotras. Nosotras. El hombro, y desde la izquierda. El hombro, y recojo. Bajo, y ahora hacia el suelo, como si quisiéramos tocar el suelo, y luego con la izquierda, y con la cara. Aprocamos un poquito, vamos a notar el estiramiento que se ha realizado en todas nuestras columnas. Y ahora vamos un poquito con las piernas, y para las piernas, hoy vamos a hacer como unas pataditas, ¿vale? Como si hubiéramos un globo delante, vamos a ir primero con la pierna derecha, si tenemos que sujetarnos, podemos acercarnos a la pared, o a una silla, y luego con la izquierda. Igual, no hace falta que subamos mucho la pierna, solamente que dejemos, ¿vale? Suelta la cadera, y la otra, la pierna derecha está sujetando todo el peso del cuerpo, y fortaleciendo el equilibrio. Una vez que hayamos hecho las dos, volvemos a la derecha para estirar el gemelo, que ya sabemos que es uno de los ejercicios principales para evitar esa rampa, cuanto más lo hagamos mejor. Y ahora, el otro lado, ¿vale? Si tenemos flexibilidad, pues podemos bajar un poquito, ¿por qué no? Cuando nos quedamos ahí, solamente cuanto más tiremos de la punta del pie hacia arriba, pues mejor vamos a estirar el gemelo. ¿Vale? Y ahí nuestro cuerpo ya estirado, subo los brazos, palmas mirando hacia adelante, subo los talones, y bajamos de golpe, y comenzamos con esa serie de ejercicios, de Chi Kung, que tenemos a media, ¿vale? En el primer ejercicio, acordaros que sujetar, sujetar o presionar las estrellas con las palmas de nuestras manos. Cuidaros que los brazos suben y bajan a lados, ¿vale? Presiono subiendo los talones, y bajo despacito, permitiendo que las palmas de las manos sientan el aire al bajar. Hacemos otro. Recordar que podemos hacer estos ejercicios cada día. Puedo incluso, en vez de hacerlo dos o tres veces, repetirlo cinco, siete, ¿vale? Dependiendo siempre del tiempo que tengamos. El segundo también lo vamos a recordar, que era el de la bola, y se llama presionar el cielo y la tierra. Recordaros que una sube arriba, la otra se queda en el lateral, y la cabeza mira el dorso de la de arriba. Recordaros en este ejercicio que no se estiran los brazos, ¿vale? La que baja va por dentro, las palmas se miran, y ahora hacemos derecha, arriba, izquierda abajo, y luego al contrario. Bajamos. Izquierda sube ahora, la derecha baja. El tercero de los ejercicios, que ya llevamos practicando esta semana, que nos estamos viendo, es el de la mirada. La palabra es que empezamos mirando de reojo, luego giro la cabeza, hombros, cintura. Para regresar, primero nos hacen la cintura, luego los hombros, la cabeza, y lo último, la mirada. Hacia el otro lado, aquí podemos, si queréis, podemos juntar un poquito las piernas, y miramos de reojo, giramos la cabeza, solamente la cabeza, luego unimos los hombros al giro, y luego la cintura. Para regresar, de la misma manera, primero cintura, luego hombros, luego la cabeza, y luego la mirada. La semana pasada, pedíamos un ejercicio nuevo, que se llama, apuntando al águila, ¿vale? Recordad que teníamos que abrir las piernas, un poquito más, de la apertura normal, y si estamos sentados, por lo mismo, abrimos un poquito las piernas, para realizar este ejercicio. Entonces, comenzamos desde el centro, recordad que una mano, tensa, el arco, y la derecha, por ejemplo ahora, apunta al águila. Para cambiar, abro las dos manos, el brazo izquierdo, se abre por encima de la cabeza, bajamos, y ahora hacemos al otro lado, la derecha, es la que tensa, a la altura del pecho, y la izquierda, apunta al águila. Acordaros que aquí los brazos, están relajados, lo único que hay un poquito de tensión, es la derecha, que es la que tensa, ¿vale? No hace falta pegar las manos en el cuello, y la altura de los dedos, de la mano izquierda, a la altura de nuestros ojos, un poquito más abajo. Ya, recordad que siempre, primero abrimos, luego, extiendo el brazo, bajo, hago, hacia la derecha, y nuestra respiración, inspiro, y exhalo, y exhalo, y expiro, y exhalo. Bien, y hoy, tenemos un ejercicio nuevo, cerramos un poquito las piernas, ¿vale? Ahí, siempre manteniendo las puntas hacia adelante, y lo que hacemos es subir el brazo derecho, doblando el codo, mirando la palma de la mano, como si estuviésemos presionando un objeto, en la dirección contraria, hacia la izquierda, bueno, yo voy ahí, delante del cuerpo, bajo la mano, y luego el brazo. Con la izquierda, sería igual, subo el brazo, apunto, hacia el cielo, con la luna de los dedos, y, como si presionase, empujo, y a la altura del hombro, ¿vale? Bueno, llevo ahí, primero bajo mano, y bajo el brazo. Reprimos, subo, empujo, bajo, y la respiración, exhalo, izquierda ahora, inspiro, exhalo, por la boca. Y ya tenemos, otro ejercicio más, de esas seis y de ocho, que poquito a poco vamos a ir aprendiendo, para que al finalizar, podamos practicarlos todos, unidos, todos, uno seguido al otro, para poder, fortalecer, y poder beneficiarnos, de esta serie de Chikung, ¿vale? Para finalizar hoy, vamos a abrir nuestras manos, y vamos a practicar, vamos a hacer una práctica, de un ejercicio, que yo, suelo practicar cada día, y se trata de dar permiso, a la energía, que hay disponible, para cada una de nosotras, de nosotros, en el universo, para que penetre nuestro cuerpo, ¿vale? Lo hacemos juntos, y se dice así, yo, Kari, doy permiso, al caudal de energía, que hay disponible, para mí, hoy en el universo, para que penetre mi cuerpo, mi pierna, cada una de mis células, y me ayude, a sanarme, o, a tener un gran día. Esa frase, la podemos copiar, podemos hacerla tres veces, y por supuesto, cada día. Hoy vamos a despedir, poniéndonos estas bolitas, llevándolas a los riñones, abriéndonos las piernas, para que se acomode, la mutación de la pelvis, en un sentido, y en el otro sentido. Y la respiración, sintiendo como cada ejercicio, de lo que hemos realizado, beneficia, el funcionamiento, de nuestros órganos, el fluido y nuestra energía, y nuestra mejor disposición, para disfrutar, de nuestra vida. Un saludo, un enorme abrazo, para todos, para todas, los que estáis al otro lado, y, bendiciones, nos vemos, en el siguiente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!